Hola a todos, ¿cómo están? Pues ya tenía un montón de tiempo que no les hacía un vlog, no sé desde cuándo fue la última vez que les hice vlog, creo que cuando estábamos de vacaciones en... ¿Italia? En Italia, creo, ya lleva bastantes meses. Así que hoy se me antojó grabarles un poquito, digo, no tenemos nada así como que extraordinario, pero hoy es domingo y estábamos así en casa, íbamos a hacer lo típico de siempre, que es quedarnos en casa, tal vez salir a comer, ver Netflix y ya saben todas esas cosas. Pero mi esposo encontró en mi internet, no sé, en Facebook, ¿verdad? O no sé, en Facebook, se enteró que en una ciudad que hay aquí en Alemania, en el sur de Alemania, que se llama Tübingen, va a haber una especie como de feria de antigüedades, ¿verdad? Algo así. Entonces, aparte, dentro de esa feria hay como que una tienda que vende productos mexicanos que se llama Casita Bonita, que yo nunca había escuchado de ella. Y a nosotros nos gusta mucho ir a ver ese tipo de cosas porque ya saben, nos gusta la cultura mexicana y la extrañamos y puede ser que ahí vendan también como cositas de comer y, pues no sé, productos en general. Entonces vamos a chismear a ver qué hay. Además que creo que no les he grabado nunca estando ahí en Tübingen y es una ciudad muy bonita. Aunque ahorita el clima está un poquito medio triste, como que llueve, como que no quiere llover, ojalá que no llueva, pero pues aprovechamos para que conozcan un poquito, para que vean la ciudad, que como les digo, está muy bonita. Y de hecho traigo aquí, a ver si la pueden ver, aquí está Pumbi. Y decidimos traerle el día de hoy para que, pues nos acompañara, pobrecita, porque luego, no sé, como que nos extraña mucho si es que salimos de casa. ¿Verdad, Pumbi? ¿Verdad, Pumbi? Así que la trajimos hoy con nosotros. Traje todo preparado, como hasta su impermeable y, bueno, un montón de cosas. Así que nada, nenas, nos vemos un ratito ya cuando estemos más cerca de la ciudad. Y de mientras les voy a ir dejando con unas tomas para que vean el paisaje y todo. Nos vemos al ratito. Pero bueno, les quería enseñar, ahorita estamos en el estacionamiento y este tipo de estacionamiento es en Alemania. Se llama Schiebe Parkplatz, ¿verdad? Y, bueno, ahorita no hay mucha gente, pero cuando se llena, por ejemplo, aquí adelante también se estacionan otros coches. Y lo que tienes que hacer es dejar tu coche sin freno de mano para que la gente, o sea, que llegue o que vaya a salir, como que no les estorbes. Y se puedan mover fácilmente. Y esa es la particularidad que tiene este tipo de estacionamientos, aunque como les digo ahorita, pues no tiene tanta gente, ¿no? Y aquí, por acá atrás, también van a poder ver algunas casitas allá atrás. Y de hecho, ahorita vamos a pasar enfrente de la uni, ¿verdad? Sí. Vamos a pasar enfrente de la uni. Perdonen ustedes mis pelos, pero vamos a pasar un poquito. Hace un montón de frío. Qué bueno que me traje mi bufanda. Pero nada más es un departamento, ¿verdad? De la uni. ¿Qué tipo de departamento es? Es de filología. Filología, o sea, el departamento como de lenguas. Ese es el departamento que les decía. Bueno, creo que camino hacia el centro vamos a pasar, ¿verdad? Por otros, por otros como, ¿cómo se llaman? Decanaturas. Y aquí viene Pumbi. Está toda loca, está bien volada porque le encanta salir. Pumbi. Pumbi. Miren, nenas, les iba a enseñar aquí enfrente, esto que ven ahí como de colorcitos verde con naranja, es la biblioteca central, ¿verdad? Exacto. Miren, nenas, les iba a enseñar aquí enfrente. Este que ven aquí al fondo Es el antiguo palacio municipal Qué lástima que ahorita lo están renovando Pero es muy bonito Las voy a traer otro día que sea como veranito Para que lo puedan apreciar mejor Pero es muy lindo Y esta es la parte como Hagan de cuenta como si fuera el zócalo Y también cuando hay un nuevo alcalde O celebraciones Aquí se junta en esta explanada Todos los habitantes de la ciudad Para celebrar algún evento O algo así como que especial ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y bueno pues ahorita es hora de regresar Porque ya se está poniendo oscuro Como pueden ver Y vamos a ir a lo que sería El puente donde pasa el río Neca Este puente es importante Porque es como que el punto principal Cuando vienes a conocer la ciudad O incluso si eres estudiante aquí Casi todos se reúnen ahí Porque está muy bonito Sobre todo en verano Se ve súper súper padre Así que Pues tal La gente se me queda viendo Así como que estoy loca Pero Y entonces está muy bonito Y ahorita les voy a decir ¿Por qué precisamente es que me gustan tanto? Así que Ahorita nos vemos ¿Qué onda? Ya estamos aquí donde les había dicho Este es el río Atrás lo pueden ver Y está súper súper bonito Porque se ven las casitas Y se ve todo bien bien lindo Les digo que En verano se ve padrísimo ¿Verdad? Todo esto Y por ahí pasan como que Botecitos En verano también Con todos los estudiantes Y turistas Y todo se ve hermoso Y quería enseñarles este lugar Porque Hace como tres años Más o menos Vine con mis papás Y mi esposo Los venimos a pasear por acá Y mi mamá tomó una foto Así tal cual Como está ahorita Y nos hizo un cuadro O sea ella misma lo pintó Una pintura al óleo De esta vista que tienen aquí Les voy a enseñar el cuadro Para que vean Qué bonito pinta mi mami Muchas gracias mami Te quiero mucho Y pues cada que vemos El cuadro Que por cierto Está en nuestra sala Nos acordamos de este lugar Y ahorita que estoy aquí Pues me pongo muy muy contenta Porque es un lugar Súper súper bello Así que bueno Por eso es que Les quería mostrar por acá Miren Les quería enseñar un poquito Lo que compramos En esta tienda Cosita bonita Y lo que no nos podía faltar Era un paquete de tortillas Son Tortillas de harina Las que me ven de México Van a decir Ay tortillas Pero es que Es muy difícil Conseguir tortillas aquí Y sobre todo La masa Las que me han visto En Snapchat Que hago mis tortillas Es porque me traigo La harina Desde México Así que me compré ¿Cuánto era? Son 30 tortillas No sé Debe ser como un kilo Y qué más Compramos también Esta salsa Ah ya se le está Y aquí dice que es una salsa Casera con habanero Y jalapeño Y la probamos Y la probamos ahí en la tienda Y sabía súper súper rico Así que vamos a ver qué tal Con las tortillitas No sé Vamos a hacer unos taquitos O algo así Y por último Vuelta en casita Ya no les conté Creo Pero íbamos a comer allá Esa era la intención Pero se puso medio feo el clima Como que iba a llover Y no queríamos que se mojara Pumba Y además Como ya era tarde Pues mejor decidimos Tomar algo así De pasadita Así que compramos un poquito De comida turca Un dinner Y una pizza De Kebab De carne kebab Que nos gusta mucho Y mejor la comemos aquí En casa Calientitos Ya los tres Vamos a ver un poquito De Modern Family En la tele Y ya después Nos vamos a ir a descansar Nos divertimos mucho El día de hoy Espero que este vlog Les haya gustado Yo sé que fue cortito Pero muchos de ustedes Me habían pedido vlogs Así que bueno Espero que les haya gustado La paseada No olviden dejarme like Si les gustó este video Y si quieren ver más vlogs En el canal Obviamente Comentenmelo también Aquí abajito En la sección de comentarios Suscríbanse al canal Si no lo han hecho Y nos vemos muy pronto Con el próximo video Bye Chau 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 ¡Gracias!